El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo Balcón al Mundo con el periodista Pedro Cepsec Buenos días Don Pedro, ¿cómo está usted? Bien, mucho gusto saludarlos, ¿cómo les va? ¿Cómo han empezado la semana? Ya entonces es definitivo lo de Panamá el triunfo de Nito Cortizo Sí, sí, lo están diciendo y ya incluso Martinelli que vamos a decir es la figura fuerte del partido que sale segundo le vamos a felicitar, así que es un hecho la diferencia es muy pequeña pero incluso el discurso del presidente electo apunta en dirección a buscar un rival no tiene por supuesto mayoría tiene mayoría, digamos, relativa no tiene mayoría absoluta y de todas formas es uno de los partidos tradicionales este es un partido que le fundó una figura que está muy lejos de lo que es hoy vamos a decir la base ideológica de este partido que va a terminar los más corrijos y ahora hay muchos que dicen que de los siete candidatos que había en la práctica seis están en distintas posiciones pero más bien cerca del centro que de los extremos por el momento parece que Panamá se va a mantener en una situación de estabilidad eso es lo que tiene que ver con Panamá Venezuela arranca la semana con circunstancias en las que hay todavía más nubes que el cielo pesado ahora está la incógnita de que va a ocurrir si hay alguna consecuencia de lo que hablamos la semana pasada de estas reuniones en el Pentágono hay mil lugares de negocio como les decía ayer que eso tiene más de apariencia que de sustancia pero por ahí están las cosas donde han aparecido muchas novedades en lugares mucho más remotos del mundo pero que para Estados Unidos tienen un gran interés ahora se confirma el movimiento de un grupo atravesado por un portaviones de la Marina Estadounidense una unidad de bombarderos desplazándose hacia zonas cercanas a Irán y si que Irán ha hecho algunas cosas problemáticas y que esta es una demostración de que Estados Unidos no va a permitir ni un paso en direcciones que no quiera de parte del régimen iraní ese es un mundo en el que de inmediato lo que se agita primero es el mar del petróleo antes que el mar del estrecho de Hormuz por donde pasa gran parte del petróleo que termina en Europa por otro lado sorpresivamente yo nunca entiendo bien esas cosas porque de repente deciden otra vez comenzar con el proceso de tirar de cohetes a territorio de Israel sobre el repasión del grupo Hamas desde la Franja de Gaza hasta hace un rato el total andaba en más de 600 cohetes las represalias son bombardeos con aviones ha habido muertos de ambos lados el número una pérdida de vida ya es triste pero cuando digo que son pocos hablo que para el movimiento más de 600 cohetes de un lado y numerosos bombarderos disparando contra objetivos en Gaza y solo que han reportado hasta ahora 6 muertos sumando los dos lados es relativamente poco pero puede escalar puede entrar en un territorio en el que se repitan procesos anteriores en lo que hubo vamos a decir guerra no sé declarada sería la palabra correcta y lo último este balcón hoy tiene telescopio porque también es muy lejos pero tiene gran impacto lo de Corea del Norte Corea del Norte estuvo probando misiles y en la práctica es más que nada un símbolo es como Kim Jong-un diciéndole a Trump no me gusta cómo se me van de las cosas aquí tienes unas fotitos de misiles siendo disparados el único riesgo para ese tipo de misiles que de corto y mediano alcance es para los vecinos de la región pero alcanza con eso obviamente la izquierda de esos misiles puede hacer un destrozo en Corea del Sur pueden llegar más lejos y yo recuerdo en Corea del Sur también hay decenas de miles de tropas estadounidenses Don Pedro la decisión de la decisión de Estados Unidos la decisión del gobierno del presidente Trump de revocar su participación de retirarse del acuerdo nuclear con Irán un acuerdo que fue refrendado por Naciones Unidas y la decisión de reimponer sanciones ya no solo a Irán sino incluso a sus aliados que comercien con Irán incluso de materiales sensibles como piezas medicamentos entre otros ¿cómo se ve esto ante la amenaza de Irán? ¿cómo se ve desde su banco? Ha quedado un poco atrás hablamos de esto la semana pasada la presión de Estados Unidos sobre americanos incluso y la decisión de atretar más las tuercas con Irán habla de un gobierno que tiene que atender múltiples crisis simultáneamente nada que usted dice porque distrae la atención por ejemplo de lo que puede ocurrir con Venezuela cuando había muchas expectativas en las tantos días de que podía mantenerse el foco mucho más firmemente en un país que está mucho más cerca y en que hay una crisis que a esta altura ya compite con la desiria en términos de desplazamiento de refugiados pero la realidad es que eso es lo que estaba pasando ahora con Irán ya lo digo ya pasamos a otra etapa primero hablaron del tema de las sanciones claro el tema del acuerdo en nuclear hace tiempo que se era vía Federica Mogherini la vocera en el día de ayer diciendo que Europa buscaría alternativas y que no permitiría que Estados Unidos le imponga su método de negociación claro sin duda pueden hacer eso yo me imagino que hay muchas dudas de recuerdo que incluso en un largo periodo Estados Unidos han puesto sanciones y hay países europeos que le han estado vendiendo tecnología y que han estado haciendo cosas muy específicas para llevarse por delante las sanciones y eso no es lo grave yo creo que lo grave en este momento está en que el presidente Trump tiene un dedo en varios gatillos y eso incluye que en algún momento puede moverse ese dedo índice y apretar uno de los gatillos y puede ser con Irán puede ser con Corea del Norte puede ser con Venezuela obviamente para la gente que vive aquí donde vivo yo Venezuela es la enorme prioridad pero yo por ahora estoy y ganan que los símbolos cada vez son más peligrosos un portavión es mucho más peligroso que una carta con sanciones creo que por ahora todavía sigue siendo más ruido que más don Pedro gracias 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 a ustedes un abrazo el sol de la mañana presentó